hola hola soy anakin raider y bienvenidos amigos otra guía más de pal world les va a mostrar cómo conseguir el rifle de un solo tiro ahora sí sin más preámbulo comencemos antes que todo quiero contarles que para craftearnos el rifle de un solo tiro necesitamos tener construida la fábrica de producción en cadena si usted no sabe cómo fabricarla les dejo un enlace con esa guía en la pantalla final y en la descripción de este vídeo el rifle un solo tiro lo aprendemos en el nivel 36 y para craftearlo necesitamos lingote de metal refinado y polímero y bueno para conseguir lingote de metal refinado primero debemos craftearnos el horno mejorado y bueno hemos construido el horno mejorado ahora sí podemos fabricar el lingote de metal refinado sencillamente nos acercamos a este horno mejorado lo abrimos y ahí podemos craftearnos el lingote de metal refinado que nos piden mineral metálico y carbón esas guías también se las dejo en la descripción de este vídeo pero eso sí les adelanto que el carbón se consigue en esta zona de camino voy a abrir el mapa aquí en esta zona del desierto entonces nos nos crafteamos los lingotes de metal refinado y listo y para hacer polímero el único material que necesitamos es aceite pal de calidad pero el aceite pal de calidad lo podemos conseguir por ejemplo del woolly pop ya sea atrapándolo o eliminándolo y este es el hábitat del woolly pop y él no nos va a dar aceite pal de calidad una vez tenemos este ingrediente vamos hacia la fábrica de producción en cadena la abrimos seleccionamos el polímero e iniciamos su producción y así conseguimos polímero y bueno una vez ya conseguimos estos dos ingredientes nos acercamos a nuestra fábrica de producción en cadena la abrimos y ahí ya podemos craftearnos el rifle de un solo tiro bueno amigos espero os haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau